El punto 4.5 propone aprobar inicialmente el convenio urbanístico para la creación de un nuevo frente urbano en el Paseo de Zorrilla con vuelta a la avenida de Zamora. Si va a haber intervención, en tres minutos hablarán ustedes de este punto y del siguiente, porque en el siguiente no voy a dar debate, porque si no esto puede ser mortal. Señor Saravia, tiene usted la palabra. Sí, somos muy entretenidos, hombre. Vamos a ver. Otro avance sobre el avance y otra vez ingeniería urbanística, sectores discontinuos, una parcela de aquí con otra de allá, ese es el panorama. Vamos a ver, nosotros nos vamos a oponer por dos razones, por la razón comercial y por la razón urbanística. Por la razón comercial, el desequilibrio entre este tipo de equipamiento respecto al pequeño comercio instalado en la calle es palpable. Valladolid cuenta con un ratio de superficie de centro comercial por habitante, el más alto de todo Castilla y León, superior en casi 50 metros cuadrados por habitante respecto a la media española. Con los desarrollos comerciales aprobados y previstos, Santos Pilarica, Ciudad de la Comunicación, Vía Parc, San Juan Valdezoño, Vialia, el que se pretendía de Valladolid Arena, la superficie media se situará en valores por encima de los 400 metros cuadrados por habitante, cifra superior a la de Madrid o Barcelona. Se trata, además, de una operación que probablemente destruya más empleo del que pueda crear. Hemos citado en otras ocasiones, aquí en este pleno, estudios que hablan de la repercusión que tiene este tipo de actuaciones sobre el pequeño comercio instalado en la calle. Por tanto, desde el punto de vista comercial, lo rechazamos porque nos parece que es inconveniente. Y desde el punto de vista urbanístico, los argumentos no son consistentes. A ver si lo resumo un poco. Se justifica más o menos, dice, dada la actual coyuntura socioeconómica y laboral, el Ayuntamiento de Valladolid ha tomado la firme decisión de fomentar políticas que permitan, dentro del marco legislativo vigente, favorecer actuaciones que impulsen desarrollos industriales, terciarios y comerciales, que sirvan como herramientas articuladoras de la iniciativa del progreso y el desarrollo urbano, equilibrado y sostenible en un contexto de economía territorial y cohesión social. Por eso se lleva a cabo una operación de diseño urbano que colmate un vacío existente y cree un nuevo frente edificado con una fachada que acote los límites espaciales del Paseo Zorrilla. Es que es aire, todo. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Ampliar el centro comercial Balsur. ¿Por qué? Porque lo ha pedido Balsur. Y ya está. Y entonces lo demás es un argumento ficticio, un argumento que viene detrás. Y solamente hay un asunto para ver dónde nos encontramos. En el edificio de enfrente de Balsur, el que procede de la actuación sobre Pienso Ostía, ese gran bloque de color blanco, se justificó el enorme volumen que se ha construido ahí en función de la morfología de la plaza. Solo pido que si ahora se va a argumentar la morfología de la plaza y del Paseo Zorrilla y que eso no parezca periurbano, se justifique también en función de aquellos criterios. Es decir, que no vale en cada momento hablar de una morfología recién llegada y recién caída del cielo. Lo que pido es que si entonces se argumentó de una manera, ahora se argumente coherente con aquella manera de entonces. Y no que en cada momento valga lo que nos interesa más. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Izquierdo. Sí, como decía el señor Sarabia, la memoria y el convenio hablan de la coyuntura socioeconómica. Y la realidad es que la coyuntura socioeconómica la han cambiado ustedes hace cuatro días. La han cambiado ustedes favoreciendo a este centro, a este equipamiento comercial, con la posibilidad, y no a otros de la ciudad. Han favorecido ustedes en concreto a este. Tendrán que explicar ustedes por qué permiten de esa manera que se abra un hipermercado de los tres o cuatro que tiene nuestro término municipal. Y, por tanto, en domingos me refiero. Es decir, esa coyuntura socioeconómica la han cambiado ustedes exprofeso para este centro comercial. Y, por tanto, entendemos que al cambiar esa coyuntura socioeconómica, la valoración que se puede hacer de esta propuesta también tiene que ser acorde a esa coyuntura. A la que ustedes han dejado en este momento la posibilidad de que se abra los domingos en este centro comercial. Y, por tanto, nuestro voto va a ser contrario a esta modificación del plan general. Porque, además, entendemos que hay una modificación del plan general que ya está aprobada hace unos meses, que es la del centro del centro, que pretendía revitalizar el centro, dotar de posibilidades de los usos comerciales que suelen ir a este tipo de centros comerciales, poder ubicarlas en el centro de la ciudad. Y, lamentablemente, no ha habido todavía ninguna iniciativa que se haya localizado en los edificios que contemplan estas posibilidades con esa modificación. Y creemos que también una manera más intensa de facilitar que el comercio del centro de la ciudad se pueda revitalizar es también colocar algunas de estas marcas que ocupan más superficie y que suelen ir habitualmente a centros comerciales. Espero que, en este caso, como tenemos esta modificación que apoyamos en su momento en el centro del centro, pues creemos que es también una oportunidad para ello. Y, por tanto, creemos que es mejor intentar concentrar los esfuerzos en esta parte del centro, especialmente en la coyuntura socioeconómica que ustedes han creado con el tema de la posibilidad de abrir los domingos, en particular en este centro comercial. Muchas gracias. Simplemente una precisión. Yo creo que debe hablar un poco más con el presidente de su grupo, que opinaba lo distinto de lo que opina usted ahora el otro día en un debate en la radio, porque es que no hay una normativa para que se abra este centro. Hay una normativa que se ha liberalizado para que todo el comercio de la ciudad de Valladolid, además del de Arroyo de la Encomienda, el de Salamanca y otros dos pueblos, abran 16 domingos al año. No hay ninguna normativa específica para Balsur. Creo que, a lo mejor, tiene que enterarse un poco para todos. No, 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 estoy aclarando. Se lo responde usted a él y se lo aclara usted a él. Señora Vidal. Pues yo sí que quiero dejar muy claro que para nosotros es importantísimo tanto el interés público está plenamente justificado, porque efectivamente es una recualificación del espacio urbano. Me extraña que usted no aprecie que desaparece un parking del frente de fachada y se colmata un vacío en el pleno frente del Paseo Zorrilla, que yo creo que es una mejora urbanística importante. Consolida, además, el tráneo urbano y reordena la movilidad peatonal y rodada en esa zona. Y, sobre todo, supone un incremento de los espacios libres. Y le recuerdo que hay una demanda vecinal en ese sentido y gracias a esto se va a cumplir la misma. Pero también es muy importante en cuanto al interés social. ¿Por qué es importante? Aunque usted diga que no, porque va a suponer inversión económica en la ciudad, generación de empleo y de actividad económica en la ciudad y empresarial. Y dice usted, señor Sarabia, que destruye empleo y hace referencia a ese famoso estudio que usted debe de guardar como un tesoro, porque creo recordar que llevo ya dos años pidiéndoselo de forma reiterada. Entonces, mucho me temo o que el estudio no existe o que el estudio lo ha hecho usted de aquella manera y aquí nos lo cuenta así. Y respecto de la superficie del conjunto, pues yo creo que estamos dentro de los marcos establecidos por la normativa y, por tanto, no hay más que decir. Sí que quiero remarcar que efectivamente se crea un sector de suelo urbano no consolidado, discontinuo, y que, como no es posible conformar una parcela de censión para ubicar el 10% de aprovechamiento que le corresponde al ayuntamiento, se aplica el artículo 48 del RUCIL y, por tanto, se va a monetarizar con la correspondiente cuantía, ahí he hecho una valoración, pero se va a cumplir con los estándares dotacionales, tanto con las de sustitución como las de nueva creación. Nada más. Muchas gracias, señora Vidal. Se somete a votación el punto 4.5 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra. El punto 4.6 propone aprobar la apertura de un predio de información pública relativo al avance de la modificación puntual del plan general en la confluencia de la avenida de Zamora con el paseo de Zorrilla en torno del centro comercial Balsú. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra.